Bueno amigos, aquí estoy, Leo Fernández les habla. Quería ver y saber cuáles son las preguntas que más se hace la gente de mí en Google. Como todos saben, futbolista, pero hablando de lo otro, alguien muy familiero, que mira mucho por la familia, que le gusta pensar en todo lo que involucra a la familia. Y hay algo muy sencillo que quiere mejorar todos los días. Bueno, a mí nunca me gusta decir, en realidad, si soy bueno o no. Sí me gusta decir que me gusta, me gusta, lo tengo como un hobby. Y nada, me encanta, me encanta cantar, me encanta todo lo que es la música y pasar el rato con ella. Yo soy, me crié escuchando de todo y hoy en día escucho de todo. No tengo un género específico, me inclino mucho siempre por escuchar las letras. También a veces me guío por la música, si la música está buena, o sea, el sonido. Y nada, según como me atraiga la canción es que es si me gusta o no. Esto no es una pregunta, esto es algo que está dicho ya, me parece. No, llorar no lloro, pero sí tengo como un problemita en la nariz que me pica bastante. Entonces es como que me da enseguida alergia. Y eso es lo que me hace un poquito, que ustedes ven que está con cara destrozada. Paso. La estatura de Leo Fernández es aproximadamente, aproximado, no. Es mido 1,67. Sí y no, sí y no. Preferiría salir a pasear más que nada. Lo iría a ver obviamente si tuviese la posibilidad, pero no sería de las primeras cosas que haría si compraría un boleto de avión. La plena uruguaya no es un artista, sino es un género de música que nosotros los uruguayos escuchamos mucho, que es como, entre comillas, un folclore de nuestra cultura. Y nos gusta mucho lo que es esa música. Entonces la seguimos bastante, como en México las rolas, las rancheras, todo lo que es lo mismo, algo similar. O sea, no sabía, pero sí lo visualicé y lo quise hacer realidad. Me gusta mucho visualizar las cosas antes de hacerlas. Y obviamente que después está la suerte de concretarlas, de poder concretarlas o no. Yo creo que pasa por ahí por visualizar y después tratar de ejecutar para que pueda salir. Mejor amigo, mejor compañero capaz se podría decir también. Bueno, Nico yo creo, sí, sin duda. Sin duda Nico. Con Nico tenemos muy buena relación, nos hablamos mucho. Y yo creo que sería ahí el primer compañero. El videojuego preferido de Leo, bueno, es la Play obviamente. Y me gusta mucho jugar FIFA. Jugar FIFA, jugar Warzone. Hoy por hoy es más FIFA que Warzone. Tengo mis momentos, mis momentos de jugar Warzone, mis momentos de jugar FIFA, pero nada, es por ahí la cosa. Sonrix, me puse. Bueno, aquí dice que tengo tres apodos, los cuales son supuestamente Sonrix, Morterito, y La Joya. Sí he escuchado mucho y he visto mucho que, bueno, antes lo del Morterito que surgió en Chile por un jugador chileno. Después La Joya, cuando estaba en Toluca, se empezó a decir así. Y la del Sonrix no la tenía, no la tenía, sí sabía un compañero de la 20 que le decía en Sonrix, pero de mí no sabía que estaba hacia poder. Pero los otros dos sí, los otros dos sé que estuvieron ahí, en la vuelta. Bueno, gente, están todas las preguntas respondidas de parte de Leo. Así que, bueno, eran todas las preguntas que se hacían de mí en Google. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video y que lo disfruten. Igual que yo lo disfrute haciéndolo. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!